Bueno señores, gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa. Vámonos de inmediato con las noticias, las noticias de este día. Señores, el Bitcoin sigue en caída libre, ronda los 20 mil dólares. El Bitcoin, la criptomoneda más conocida del mercado, llegó a 20 mil 87.90 dólares en su precio más bajo. Este miércoles y tras el cierre de Wall Street, descendió 1.42 por ciento después de más de una semana en caída libre. Bueno, va bajando el Bitcoin. Yo espero que eso influya en que bajen otras cosas. Defensa de Miguel Cruz, dice, aportarán datos, nombres de personas de la causa real que llevaron al asesinato de Jorge Mera. La defensa de Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, confesó asesino del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera. En su reclamo de entrevista a los medios de comunicación, alegó que aportarán datos probatorios con nombres de personas que especificen la causa real que condujo a su cliente a tan lamentable suceso. Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos de interés en 0.75 puntos. ¡Ay, ay, ay! Sí, hacia arriba. Esto no está nada fácil. El confeso asesino de Orlando Jorge Mera pide hablar con la prensa para dar su versión de los hechos. En interés de que el país conozca todo lo sucedido en torno al asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, el confeso autor requirió a la Fiscalía del Distrito Nacional que se le permita una entrevista con diferentes medios de comunicación para dar su versión de los hechos. Yo creo que sí, que se le debe permitir. Salud Pública creará un comité para agilizar operaciones de medicamentos de alto costo. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó que la dirección de acceso a medicamentos de alto costo contará con ese comité. Margarita Cedeño dice, En caso hipotético de quedar en segundo lugar, y si hay segunda vuelta, Leonel nos apoyaría. La ex vicepresidenta de la república y aspirante a la candidatura presidencial por el PLD, Margarita Cedeño, habló en un programa de televisión sobre el posible apoyo de su ex esposo, Leonel Fernández, en las elecciones del 2024, y los consejos políticos de Gonzalo Castillo, ex candidato presidencial del Partido Morado. Organismos policiales bordean campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se están eligiendo hoy las autoridades. Biden urge a las grandes petroleras a aumentar la producción y bajar precios. El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, urgió a las grandes petroleras del país a tomar acciones inmediatas para aumentar la producción y bajar los precios en un momento en que el precio de la gasolina está en su precio más grande, más alto en toda la historia en Estados Unidos. Eso está por verse, vamos a ver si le hacen caso. Señores, en República Dominicana, predomina el Omicron BA1 y BA2. El Ministerio de Salud y Asistencia Social detalló en este día las cepas que más están circulando de coronavirus en el país. Dice el Ministerio de Salud que 737 casos nuevos de COVID y estos son casos que se encuentran después de procesar 7.598 muestras de acuerdo al boletín que dieron a conocer en esta fecha. Aspirantes a rectoría de la UAS afirman que acogerán resultados. Señores, entiendo que la acusación presentada en otra información, dice el juez Juan Rodríguez Consoró, que entiende que la acusación presentada por el Ministerio Público en cuanto a la forma junto al contenido de la norma en cuanto al fondo, este juzgador la rechaza y dicta un auto de no alugar a favor de todos los imputados en el caso de los tres brazos. Bueno, burocracia estatal no puede seguir creciendo, dice el director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. El director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, Juan Distavera, se mostró en contra del proyecto de ley que propone la división de la ciudad capital para crear una nueva provincia. Señores, que se ven cosas, ¿verdad? Otra provincia más. ¿Y a dónde es? Que vamos a llegar con todo esto, de todas estas provincias que se están por crear. Ahora, en vez de la provincia de Santo Domingo, una provincia, provincia de Santo Domingo y otra provincia que se llamaría la provincia Ramón Matías Mella o Matías Ramón Mella. Eso es lo que están proponiendo los diputados que ya aprobaron eso corriendo en dos lecturas consecutivas y le pasaron esto al Senado de la República para que el Senado también haga lo mismo y apruebe esa provincia que estaría integrada por Santo Domingo Este, digo, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte, entre otras zonas. Esperemos a ver qué va a suceder. Eso es parte del plan político, siempre que tienen los políticos que quieren, que quieren, quieren más y más y más. Pero, esperemos a ver. Señores, el Ministerio de Agricultura anuncia VEDA para eliminación de cultivos hospederos de la mosca blanca. Ojalá que esto no contribuya a que haya escasez de algunos frutos. Ladrones entraron al apartamento de Sergio Carlos en Atlanta y le roban documentos y joyas. El comunicador Sergio Carlos, quien reside en Atlanta, Estados Unidos, denunció que perpetraron en su apartamento y se robaron documentos, joyas y las llaves de su vehículo. Vaya, ya, Sergio. Ojalá que lo encuentre rápido. La ADP espera que aumento salarial proclamado por el Miner se refleje este mes. Que lo cobran los maestros. Contrataciones ponen la lupa en pinta tu barrio. Ay, nenén, pintate tu casa y el barrio entero. China dice frenan reapertura de Pekín por rebrotes del COVID. Plan permitirá inventariar los recursos hídricos. Bueno, que le vaya bien. Que le vaya bien. Y como le dije al principio, Cámara de Diputados favorece mutilar el gran Santo Domingo. Solo cuatro diputados, solo cuatro diputados se negaron a la creación de la nueva provincia Matías Ramón Mella. Todos los otros votaron para que crearan esa provincia. Tribunal deja en libertad empresario del caso Coral 5G por su colaboración con el Ministerio Público. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PECA recuperó 18.4 millones de pesos mediante un acuerdo que arribó con el empresario César Félix Ramos Ovalle implicado en el caso Coral 5G. Ahí está. Devolvió. Devolvió esos chelitos. 18 milloncitos. Alexis Victoria Y renuncia al barrilito y lo pasa a un patronato para su administración. Bueno, ahí está. Victoria Y no necesita su chelito del barrilito. Gracias señores por estar con nosotros. Gracias a todos los que dicen presente en esta entrega del Puerto TV en política. Gracias a la gente que siempre está con nosotros gracias a Raiza Aquino que siempre dice aquí sí. Gracias a Luis Alejandro Pagán Tavares gracias a Domingo de la Cruz ahí en Canadá. Domingo qué bueno que está con nosotros como siempre ahí fijo. Y gracias a Isabel a Josefina Matos a Nati García gracias muchas gracias muchas gracias a Rosa Enríquez señores muchas cosas pasando sí efectivamente algunos se han preguntado que qué pasó que esta mañana no hubo programa sí no hubo programa porque aquí hubo un apagón kilométrico la luz se fue ayer y llegó hoy y llegó hoy qué país qué país este país y entonces en la madrugada es difícil encender la planta y la cosa para no molestar a los vecinos pero ay Dios qué cosa este país la luz se fue ayer y llegó hoy y eso es parte de la negligencia de la gente de Edesur y los que laboran por aquí por esta área porque había como tres o cuatro sectores sin energía eléctrica desde ayer en Villa Altagracia y hoy fue que arreglaron a las ocho de la mañana y a las nueve volvió y se fue y llegó ahorita es es duro que nos llevan señores no se muevan porque regresamos de una vez con los detalles de todas las noticias de este día no se muevan no se muevan